El Comité Municipal de Emergencias sigue muy de cerca puntos en Pérez Celedón que fueron golpeados por la inclemencia desde octubre del año pasado con la tormenta tropical NEIT, zonas que tienen que ser intervenidas para evitar que con las lluvias de este año se ocasionen más daños. La Magda, la vicealcaldesa, es la que está junto conmigo haciendo todas estas gestiones con el aval de Don Jeffrey, porque Don Jeffrey tiene sus compromisos como alcalde, entonces Doña Magda es la que ha andado conmigo en todas estas giras y vamos a ver cómo le entramos porque en realidad sí me preocupa mucho. En cuanto al plan de emergencia para el Cantón de Pérez Celedón, Gilbert Navarrete comentó que está en periodo de revisión y que esperan en las próximas semanas llevarlo para la aprobación en el Consejo Municipal. Sí, nosotros ya lo terminamos, ahorita está en un proceso de revisión en la comisión, haciéndole algunos ajustes y cuando ese plan ya venga de la comisión debemos de presentarlo al Consejo Municipal para que el Consejo Municipal lo apruebe. Y ya una vez que el Consejo Municipal lo apruebe, tenemos la idea de hacer una conferencia de prensa, no le voy a decir que va a ser muy pronto, una conferencia de prensa para presentárselo a la población. Y es que las dimensiones del Cantón hace que un plan de este tipo tenga que abarcar muchos aspectos importantes. La población, que la población sepa que hay un plan de emergencia que está actualizado, nos ha costado mucho, eso sí, nos ha costado mucho. Este Cantón es muy grande y es muy vulnerable, ahora son 12 distritos, entonces hay que hacerle a todo. Hasta el momento el Cerro de la Muerte es uno de los sectores en cuanto a carreteras que ha sufrido problemas con las primeras lluvias y lo sucedido en general viejo con el puente. ¡Gracias!